Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, si un amor trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto ha de encontrar Le pregunté como podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté como podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito, si un amor trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto ha de encontrar Le pregunté como podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Busca amor, nada más que amor